¡Hola! Vida de hermana, que ya está bien Porque yo la he hecho mucho de menos Y lo de grabar sola me ha costado muchísimo Me ha costado muchísimo ponerme porque con ella me apetece Y yo sola pues digo, ¿con quién hablo? ¿Cómo hablo? No me enrollo más, os voy a enseñar en este vídeo Ropa nueva, 4 de Verska, 2 de Women's Secret Y poquito más, así que dentro vídeo Lo primero que vengo a enseñaros es esto Esto no es ropa, esto no es nada Esto es un regalo, esto me lo han regalado Porque por si alguien por aquí no lo sabe todavía Me compran a casa, tengo casa Entonces dentro de nada me voy a ir del piso en el que estoy Y me iré a la casa en concreto Entonces yo siempre he querido tener un robot La verdad, para que limpiase el suelo Y para que me quitase un poco de trabajo Tuve la oportunidad de que me regalaban este Y dijimos, pues para la casa nueva Vengo a enseñaros un poco cómo funciona Qué es lo que hace y qué es lo que me ha parecido a mí Os voy a contar la experiencia que yo tengo con él Porque antes de irme a la casa ya lo he probado por aquí, por el piso Esto no lo podía dejar yo para dentro de unos meses Entonces os voy a contar un poco sus características Tiene una aplicación como cualquier tipo de robot de limpiar el suelo Y con esa aplicación puedes controlar por voz el robot Lo puedes controlar por voz tanto con Siri como con Alexa La aplicación es esta, Ultenic Y ahí pone ahora mismo, bueno pues mi casa, limpieza auto Le queda un 51% de batería Este es el mapa que ha hecho Lo que está en blanco en esa zona rosa Es lo que acaba de hacer, la estáis escuchando Está por ahí trabajando todavía O sea, ha limpiado todo eso Y ahora pues iré entrando a las siguientes habitaciones Muy fácil la aplicación, eh, muy sencilla La marca es la que estáis viendo aquí, Ultenic Y así cosas a destacar Pues este robot es de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo Por menos de 200 euros La verdad es que yo cuando estuve mirando hace tiempo Con pensamiento de comprarme algunos Eran bastante más caros Ya las funciones que tengan o que dejen de tener Pero yo quería empezar con algo sencillico Entonces bueno, entre que ha sido un regalo Y que tiene muy buena fama por el precio que tiene Dicen que calidad-precio está muy bien Bueno, pues yo me animé a probarlo, ya os digo Y cuesta al menos de 200 euros Tiene un servicio de post-venta que está genial Porque tiene dos años de garantía Y un mes de devolución O sea, lo podéis devolver en el plazo de un mes Sin ningún problema Oye, que me lo he pensado mejor Que no me gusta, que no tal Tenéis un mes como normalmente en las tiendas de ropa Y todo eso para devolverlo Tiene navegador láser Doble, limpieza Friega y aspira Entonces sirve como aspirador Pero al mismo tiempo también friega Y es verdad que lo vais a ver Que he grabado vídeo Lo voy a dejar por aquí Que recoge mucha caca La verdad, recoge bastante mierdecica Pues no, decirlo de otra manera Sobre todo lo que me sorprendió más Es el tema del pelo Yo es verdad que ahora mismo Tengo el pelo mucho mejor Pero bueno, el pelo se me cae Y son cosas que tampoco se ven mucho Porque tú el polvo pues lo puedes ver Pero los pelos pues están ahí No saben, ¿no? Pero cuando esto se pone a limpiar Recoge mucha, mucha suciedad Tiene mopa y aspiradora Ahí te pone que antes de usar Tienes que retirar las tiras protectoras Ponerle el cepillo lateral Que eso ya lo hemos hecho Ahora estamos colocando la base de carga Y ya se hace la primera carga Ahí está, ahora mismo está haciendo Un mapa de la casa Ahí va Yo le deseo suerte en la vida Porque obstáculo hay mucho En esta casa Es comodísimo Tiene ahí su carga Es como si fuese su casa Él está ahí metido con su carga Y en el momento que tú haces el mapa Con la aplicación y demás Él lo que hace es hacer un mapa De toda la superficie de la casa Por donde tú quieras que pase Y ya luego pues tú te sales de tu casa Y dices Ay, pues lo voy a poner Que se me acaba de ocurrir Que me apetece que esté limpio el suelo Entonces lo programas por la aplicación Y lo hace Merece mucho la pena Mi experiencia Y mi casa Os he dicho la marca Pero no os he dicho el modelo Que es de 10 Se me ha olvidado decir también Que tiene una solución muy potente De ahí que recoja Pues todo lo que se encuentre Por el camino No he visto que sea un robot De limpieza De estos que son como muy Como muy tiquismiquis, ¿no? Se topan con algo Y ya se quedan ahí parados No sabes muy bien qué hacer Hasta que llegues a rescatarlo Sino que te lo dice Te avisa Si se queda parado Pero vamos, que es súper sencillo Que siga su camino Si os apetece probar Calidad-precio Merece mucho la pena Y ya pasamos con la ropa Os voy a enseñar una camiseta Que me compré Hace unas semanas ya No la he podido estrenar Porque aquí hace un calor Todavía va a morirse Pero ahora Ayer empezó un poquito el fresco Y ya estamos Casi terminando octubre Así que Pero bueno, es una manga larga Yo manga larga ahora mismo Imposible Me puedo poner Tirante o manga corta Y una chaqueta Porque luego en el trabajo Pasó calor y me la tengo que quitar Pero manga larga Por lo que pueda pasar En los sitios cerrados No Esta camiseta me pareció Una fantasía Me parece preciosa Es de Bershka Como os digo Tiene brillantitos Por toda la camiseta Por la parte de adelante Por la parte de atrás Mirad el detalle de la manga Del puño Qué bonito Así como Como ñoño Y la parte de atrás Igual Así con esa puntillita Y lo que me gusta Es que es una camiseta Súper normal Es un gris Muy chulo A mí me encanta El color gris para el invierno Me gusta muchísimo La espalda tiene ese toque Que es un poquito más baja Me parece preciosa Yo creo que a mi hermana Le va a encantar Y yo creo que esta Ella no la ha visto Cogí la talla S y costaba 15,99 Así que me la quedé Aunque no la he estrenado Pero sé que le voy a dar muchísimo uso Con un pantalón así más normal Para darle un toquecito Con estos brillos Paso a una prenda Que mi hermana tampoco ha visto Y yo no sé qué va a opinar Exactamente de esto Pero me apetecía muchísimo Tener una prenda Que fuese globo Porque ahora se lleva un montón Hemos vuelto Yo en los 2000 Cuando iba a la discoteca En Nochevieja Me ponía un traje Que tenía de blanco Que llevaba como la falda así De globo Y me gustaba mucho Y eso ya Hace mucho tiempo que no me gusta nada Pero ahora vuelve Y entonces pues te da como cosilla ¿No? No probar esa moda Entonces me compré un vestido Que lo tengo aquí también Lo voy a enseñar ahora Que es un fail total No me vale Yo ya me lo podía imaginar Y entonces me dio tanta rabia Que no me valiese Porque me gustó mucho Que dije ¿Y si me compro solo la falda? En vez de un vestido Que es más difícil Que te quepa Y tal Digo me lo combino yo con body Y demás Y me compro una falda de globo Y eso es lo que he hecho Me compro una falda Basiquísima Negra Pero globo total Parece un cinturón Pero es para abajo No es de cintura Yo me la pongo en la cadera No es que me quede especialmente bien Que yo tengo mucho culo Entonces no es una cosa Pero me gusta Queda guay Quiero decir Es original No es lo que más favorece mi figura Pero es muy chula Me costó 19,99 Y cogí la talla M Ya que globo Tienes que llevarlo como muy corto ¿No? La moda es así Así que me parece súper chula La tela me encanta Y para cantar y todo eso Igual mañana la estreno Y ahora voy a enseñaros El vestido Que es fail total Aunque fue la primera prenda Que me compré Pero lo voy a devolver Esta misma tarde El vestido del que os hablo También es de Bershka Es este Chulísimo Que este sí que se lo enseñó a mi hermana Y me dijo ¿A dónde vas con eso? Y yo le dije Pues a ningún sitio Porque no me vale En color azul Marrón Lleva así como Un estampado de cuadros El color me flipa Me gusta muchísimo Lo pensé para la botas cowboy Pero ya os digo No me sube de aquí arriba ¿Me podría comprar otra talla? Sí Pero no me voy a ir cómoda Porque esto es palabra de honor Se me puede caer No lo estoy viendo claro Me cogí la talla S Y costaba 27,99 El vestido es chulísimo Lleva por detrás el nido de abejorro este Y la falda Pues no es súper globo Es mucho más globo La que os he enseñado Que me parece mucho más original Pero también tiene su efecto Así con esto así rizado Me parece muy bonito Y voy a terminar con Bershka Y voy a enseñar una camisa Voy a seguir con Bershka Porque me he dado cuenta De que toda la ropa que tengo Es de Bershka Y ya luego Un sujetador Pero bueno Ya os digo Son cuatro cosas Porque es que no estoy comprando prácticamente Pues porque tengo que estudiar Estoy con el tema de la obra De la casa Y todo eso Y entonces no Mi cabeza no me deja Irme de compra A no ser que sea una cosa especial Como que mi hermana me dice Que me vaya Yo si es con ella Hago el esfuerzo Y me organizo de otra manera Pero irme yo sola Antes tenía más tiempo Y me apetecía más Y ahora me apetece bastante menos Me cogí una camisa Que me parece espectacular Me alegro muchísimo De haberme la comprado Me parece una prenda de esas Que es de fondo de armario Pero guay Que eso yo no lo suelo hacer A ver si aprendo más de mi hermana Que tiene prendas así Es una camisa blanca Pero mirad Lleva la manga Bastante anchita Así como un pelín Abullonada Su puño De camisa a camisa Pero lo especial Aparte de las mangas Que son más anchas Es la parte de atrás Es la espalda Que es chulísima Por delante se queda ajustada De hecho tiene por aquí Lo que es en la cintura Como un fruncido Entonces se te ajusta la cintura Es que es chulísima Y la parte de atrás Es así Lleva la espalda Un poco descubierta Una cuerda Haciendo ahí Una especie de trenza También abierta Se te ve toda la espalda Me parece chulísima Voy a intentar que me la veáis puesta Es carísima Eso sí Acabo de darme cuenta De que cuesta 35,99 La talla S Cogí yo Merece la pena Porque me parece Que no es una camisa blanca Normal y corriente Que tú te pones esto Y de hecho Pretendía ponérmelo Con la falda de globo Así como por encima Pero no sé eso Como va a quedar Igual mañana me lo pruebo Y también me he dado cuenta Hablando de cosas blancas Que no sé llevar ropa blanca Este verano tenía mucha ropa blanca Y no sé llevarla Patosa Me mancho Todo el rato Última prenda de Bershka Esto que también lo voy a devolver Porque mirad Cuando fui a Logroño A finales de septiembre Me probé en la tienda Pues esto que se lleva tanto Que es un chaleco De estos que te atan Los tres botones de arriba Y te lo dejas así abierto Me lo probé Y yo no recordaba En qué talla me lo había probado Quizás me la probé en la XS Jularía que cogí la S Vi que no me valía Y al final me fui de la tienda Y el otro día que hice un pedido online Me lo pedí Y dije voy a pedirme una talla más Me está grande Me está grande de aquí No hace el efecto que yo quiero Así que no me lo voy a quedar Ya no sé si me probaré otra talla Pero bueno Cogí la M Y me está grande Para que lo tengáis en cuenta Es muy chulo Me lo pedí en negro Pues para algún vaquero O algún pantalón así gris Y me costó 25,99 Y la tela es totalmente de traje Entonces si das con tu talla Y te está perfecto Pues esa suerte que has tenido Y ya por último Os enseño un sujetador Básicamente porque Me dio por ahí Necesitaba un sujetador Que no llevase aro Y me apetecía que fuesen azul marino Me está dando mucho este otoño Por azul marino y granate Los colores de ahora del otoño Y ya está Me lo compré simplemente por eso Porque era un sujetador normal y corriente Pero es bonito Lo que es esta parte de aquí Del encaje Por si se te ve en algún momento Pues se ve así y es gracioso Lleva los detalles en dorado El cierre es fino Y yo cogí la talla 85B Porque yo todavía no sé Cuál es mi talla de sujetador La verdad Pero bueno He acertado Me está bien Me gusta mucho Me cogí también Lo que es la baraguita conjunto Por tenerla Y ya está Costaba No 25 euros no Es que Woman's Secret me parece un poco abusivo Ponen 25 pavos Yo 25 pavos por esto no voy a pagar Creo que lo compré a 7 Estaba súper rebajado Pero lo hacen siempre O sea yo me meto a Woman's Secret Sea el día que sea Y el mes que sea Y todo está rebajado Por lo tanto ponen Precios más altos O sea es mi idea Que igual me lo estoy inventando Para luego tenerlo todo Como si fuesen rebajas Pero vamos 25 euros Sujetado así Lo veo un poco excesivo No sé Pues nada más Hasta aquí mi vídeo de hoy Tenía 4 cosas que enseñaros Pero me apetecía enseñarla Y ya A partir de esta semana que viene Todo nuevo con mi hermano Así que nada más Que espero que os haya gustado mucho Que os haya entretenido Y que os mando un beso muy grande Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!